No sé por qué tú me desprecias Comprendo bien que soy tu estorbo Y ya de mi nada te importa Será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta Sabes a los que te atienes Tal vez algún amor que tiene Te ha ilusionado debas de mí Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Siempre me lo imaginaba De morderte algo así pasará Nuestra distancia ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Ahí le va primo Inútil es volver A recordar De lo pasado Amar ya para qué Viene mi vida En mi corazón Aunque mi corazón Aunque mi corazón Lejos se encuentre Debes de pensar Debes de pensar En que te adoré Sinceramente Debes de pensar En que te adoré Sinceramente Te voy a cantar Mujer Esta mi triste canción Para cuando me recuerdes Que sufra tu corazón Así como yo he sufrido He sufrido por tu amor Esperando verte un día A calmar ya mi dolor Cada día que va pasando Mi vida se está acabando Porque el destino es así Nunca podido contarnos Recuerdo cuando decía Tu boca junto a la mía Te quiero, te quiero mucho No te vayas Vida mía Un 71 2 3 2 3 5 2 3 3 4 6 ¡Gracias!